Música 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 A buen día A sacerdón Buen día Que además se hace buen día Hoy si Pero mañana ya se nos acaba el sueño Bueno, dicen que baja las temperaturas, no significa que no, que llueva Vale Y nada, estamos saliendo de Madrid Y nos queda hora y media o así Música 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 Tú que bésame, tú me tienes de fúrdir el roto de tu piel. Tú, tú me tienes de fúrdir el roto de tu piel. Tú, tú me tienes de fúrdir el roto de tu piel. Tú, tú me tienes de fúrdir el roto de tu piel. Tú, tú me tienes de fúrdir el roto de tu piel. Tú, tú me tienes de fúrdir el roto de tu piel. Tú, tú me tienes de fúrdir el roto de tu piel. Tú, tú me tienes de fúrdir el roto de tu piel. Tú me tienes de fúrdir el roto de tu piel. Tú, tú me tienes de fúrdir el roto de tu piel. Tú, tú me tienes de fúrdir el roto de tu piel. es un pueblo de Cuenca, España. Estamos aquí dando una vuelta, que ya hemos llegado, hemos comido y nos hemos echado la siesta. Y nada, que vamos a dar una vuelta con un sitio que nos va a llegar, de muchacho que es su pueblo o que no lo parezca. Hola, saluda. Venga, hasta acá. Estamos tomando unas botellas por allí y han quedado preciosas. Ahora, en cuanto lleguen las quiero ver, cuando llegue a casa. Así que nada, vamos a seguir dando un paseo por el pueblo, que no hay nadie. O sea, está como el pueblo para nosotros solo. Y nada. Es idiota. Senderos de buen día. O sea, allí se sube, pero el martillos no le apetece, así que dice que mañana. A ver si es verdad. No sé a dónde me lleva. Ya me puedes etiquetar, ya me puedes etiquetar y nombrarme. A ti no. Mira, con esta cámara hemos hecho las fotos. Desde aquí las pistas. Las views. Con el solecito ahí que se acaba de meter. ¿Qué? ¿No haces fotos o qué? Eh, puede ser que tengas tú la puñetona. ¿Tarjeta? La tarjeta de memoria. ¿Qué? ¿Qué? ¿No haces fotos o qué? Eh, puede ser que tengas tú la puñetona. ¿Tarjeta? ¿Tarjeta de memoria? ¿Cuál compré yo? Mentira. La compré yo. Ah, sí, pero la de 32. Ojo, la mierda. ¿Me estás cerrada? No, es que no voy a pasar por ahí. No, no, no. ¿Qué ha pasado? Que no quiero subir el baño. Porque se hace el barro aquí. Pues nada, nos volvemos. No sé a dónde. ¿A dónde, Kari? Vamos a un camino que sea de tierra normal. Vale. Y este es de pueblo, vaya tela. Mirad a nuestro amigo que nos vamos a encontrar en el camino. Movimiento, naranja. Que majete. O majeta. Uy, ¿qué hace? Puede estar como llega a gilipollos. ¿Te acuerdas del caballo ese que me persiguió? Aquí también. Buenos días. Bueno, buenas tardes. ¿Qué va? Buenos días. Nos hemos levantado, hemos ido a desayunar y ahora no sé si vamos a grabar alguna canción por allí o qué. No sé por dónde tampoco. Ahora aquí está el conductor que me dirá dónde. Así que ya lo venís. Acabamos de levantar de la siesta y ya me ponen Marquitos una película de miedo. Bueno, yo me pongo a grabar porque me cago, así que... Marquillos. Sí. ¿Qué peli has puesto? Verónica. Me muero. Esto es una española. Bueno, vas a ver esos reales. ¿Y eso qué es? Esto es mi método de estudio de el musical Waitress. La camagueva. ¿Y qué vamos a hacer? Pues aquí dice que tiene mono de chuches. No sé si hay algún sitio abierto para chuches. El cobirán ese. Bueno, a ver si está abierto porque es fiesta. Oye, hay procesión. Ah, ¿la vas a llevar tú a la Virgen? Que no voy a llevar tú a la Virgen. Ay, esta oreja. Esta oreja siempre sale en los vídeos ahí. Es como una intrusa. No puede ser, no puede ser. Y este verde, este color verde de la habitación. Es que la habitación es verde, no es por otra cosa. ¿Qué hemos hecho antes? Hemos ido... Bueno, hemos estado entre Buendía y Sacedón y nos hemos hecho unas fotitos. Y hemos grabado un vídeo que pronto veréis. Es verdad. Qué miedo, quítamelo. Porfa, quítalo. No, mejor ahora que hay luz. ¿Me quieres? Claro, no, amo. A ver. Joder. No, 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 no. Es más tonto el pueblo. Ay, qué tía. De verdad, de verdad, esta Perli siempre mata lo mismo. ¿Qué es eso? Ven aquí. ¡Apipa! ¡Hala, qué chulo este sitio! Aquí viene a Verónica. ¡Calla! Mira, qué miedo. Lleva Perla. ¡Perla! El día se ha dado, ha salido el suelo. ¡Ven aquí a ir a comer la hamburguesa! Eso, vamos a ir a comer la hamburguesa, que voy a invitar. Bueno, a ver cómo nos despachan, Marlon, que como me despachan mal, me gusta. No, hombre, está bien, está bien, está bien. Me acuerdo un día, me voy a contar una anécdota. ¡Anecdota, anécdota! El día que fuimos a comprarte la guitarra, me llama tu padre y dice, bueno, Marcos, aquí la quedamos, tal, para ir a comprar la guitarra a Ruth. Y yo, pues, no sé. Tú sabes que era un poco incómodo estar con tu padre, con tu padre en el coche. ¿Por? Bueno, sí, vámonos. ¡Adiós! Pero bueno, Perla, qué guapa estás. Sal, narices, que nunca sale. Pero qué guapa. Mírala ella. ¡Buenos días, Perla! Bueno, ya buenas tardes. Hola, ¿y tu amo? ¿Qué se esconde de lado de ti? Por favor, es que me la como. Ya, quiere bajarse. Vamos para abajo. Bueno, buenos días y la verdad es que es la una. Pero bueno, es que hemos desayunado y eso. Vamos a comer potaje. Bueno, ya no, Marquitos. Para qué es esto, has dicho? Mira, 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 no cae allí. Va para allá, allí. ¿Ves lo de la hoguera? Esto, ¿no? Pues eso es para la cama de los hulas. Además, me encuentro porque es cuando María, la vieja María, ve a su hijo que va a la crucificar. ¡Buenos días, Perla! ¡Buenos días, Perla! ¡Buenos días, Perla! Enseñame la plaza, que no la he visto este año. Tampoco de obras, pero bueno. ¡Buenos días, Perla! ¿Dónde estás? ¿Te he puesto cervecitas? ¡Qué guapo! Nada, se acabó lo bueno. ¡Nos vamos! ¿Cómo tienes? Tú todavía tienes vacaciones, yo, ¿no? Según Marcos, estoy guapa con todo. Es que no puede ser. Estaba con un moño ahí, feísimo. Es que los muñetes me gustan. Es verdad, le gusta mi moño, yo no sé. Pero bueno, ojo, estoy triste, se me han pasado los días súper rápido. Sí, y tiene lo que se me ha quedado. Encima se le olvida el topper de las torrijas de la abuela, pero bueno. Con un de cabeza en la cabeza. Pero bueno, no pasa nada. Unboxing de la tienda de la gasolinera. Unas Pringles de las picantes, creo que son, ¿no? Que justo he cogido las que menos me gustan. ¡Bien! No puedo, que estoy colocando esto. Segunda cosa. Unos ladrillos que también me gustan. Bueno, que estos me gustan más. Tercera cosilla, el Monster, para que el marquillo no se duerma conduciendo. Aunque la verdad que me he tomado una siesta. Una siesta un poco larguilla. ¡Qué guau! Tampoco es que se hayas tirado mucho, la verdad. Te he comprado tres cosillas solo. ¿Pues tú qué quieres? ¿Que me chifren aquí en la gasolinera? Que no. Muchas gracias. Ya, ya. Vamos. Bueno, que ahora nos damos la marcha. ¡Gracias! ¡Gracias!